Pues la verdad es que uno de los juegos que más me gustaría probar es el E-Tomba 7 Sky Unown. La verdad es que soy un fanático de estas sagas y luce espectacular. No sé dónde lo están jugando. Ah, sí, aquí está. Es una Playstation 4 Pro, la que tiene puesta. Y yo diría que el juego va a unos 30 frames, 30 frames, 60, ¿no? Constante. Entonces, no estoy jugando con el mando, la verdad es que me es imposible llevaros todo el gameplay. Pero bueno, lo tenemos aquí cerquita. Y aquí el compi está haciendo una partida. Y la verdad es que no pinta nada mal. Está chulísimo lo que es el aspecto gráfico. Se mueve bien suave. Pero sí es verdad que eso, que a 60 frames no va. Está muy guapete. Y la verdad es que a los títulos de Namco creo yo que más me llaman la atención. Sí, es verdad que me ha sorprendido que está como apartado. Es decir, en la feria el juego está totalmente apartado. No está ni muchísimo menos en medio del meollo ni en la parte principal, sino que está. Hay unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puestos. Frente de la gente hace cola, te hace la cola que hay, ¿vale? Y la verdad es que está totalmente apartado el juego. Cosa que me sorprende porque para mí es uno de los títulos más grandes que tiene Bandai Namco ahora mismo. La verdad es que luce chulísimo. Algunos pequeños tirones de ralentización que estoy viendo cuando gira rápido el avión. Esperemos que sea porque todavía no está muy terminado el juego. Pero se ve que cuando gira muy rápido pega algún tironcillo. Y no pinta mal. A ver si mata. La verdad es que ya lo digo, que me gusta bastante lo que es el tema gráfico y eso, pero se verá que va a 30 frames justillos y con alguna bajada. No hay ninguna versión de VR para probar. No he visto aquí nada de VR para probar el Ace Combat que teóricamente soportaba la PlayStation VR. Y, hombre, los efectos de luces son increíbles. Ya digo, ¿lo veis? ¿Veis cómo se ralentiza un poco? Es que no sé si se nota bien en la cámara. Pero cuando hay mucha carga de luces, hay como un blue. La verdad es que los motores están chulísimos. Se ven muy guapos. ¿Veis? Muchas veces cuando tienes que girar hay un pequeño ralentización, un pequeño bajada de frame rate que me ha dejado un poquillo... No me ha molado mucho eso. Por lo que estoy viendo los controles son bastante similares a los de todos los discos. Vale, ya sabéis. Girar y todo eso y de verdad que no está nada mal. Bueno, pues este es un pequeño el gameplay, entre comillas, porque no he podido jugar. Game Combat 7, uno de los discos que más ganas le tengo y que no pinta nada mal. Eso sí, me asunto un poco que tenga esas pequeñas ralenticiones bajadas de frame rate que vaya a 30 frames con una PlayStation 4 Pro. Así que nada, vamos a continuar.